¡Vamos, vamos, avanzando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por ahí hay una visión de mi empresa que está grabando, hoy día está estorbando esta calle que ya tiene que salir por ahí, el sueño de estas compañeras abiertas por uno, pero bueno un poquito y lo que sale es la otra porque ya se quiere ir por diario. ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico, chico! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y siempre me he venido pregando que no puedas apostar Y siempre me he comprobado que es un hombre de palabra De la familia de un hermano Te refiero a los lucidos que está listo, adecido También me gusta la fiesta, la siena empresa La cuña gana, la cuña gana, la cuña gana Aguas heladas, mi empresa va Y cada gente no me va pegada Y me acompaña, no sé, no sé, no sé, no sé Y siempre viene, ya se hable la siena No soy alerta y para mi vida Y deseando De la familia de un hermano Y se hable la siena empresa Y se hable la siena empresa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!